Tema razones trigonométricas de ángulos en posición estándar 2, donde vamos a desarrollar ejercicios relacionados a los signos de las razones trigonométricas y las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vayamos a desarrollar la pregunta número 1. A ver, a ver. Pregunta 1. Miren acá, miren acá, miren acá, miren acá. A ver, a ver. Nos concentramos en esta pregunta número 1, ¿de acuerdo? A ver, para desarrollar la 1, debo de tener en cuenta la definición del valor absoluto. Mira, valor absoluto de X, ¿de acuerdo? Es justamente X si X es positivo. Es 0 cuando X es igual a 0 y es menos X cuando X es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo valor absoluto de X igual a X, ah, ya, entonces X es positivo. Si observo valor absoluto de X igual a menos X, ah, entonces X es negativo. Esa es la definición del valor absoluto. ¿De acuerdo? Esa es la definición del valor absoluto. Entonces, muchachos, lo que tengo que hacer acá es observar el dato, primer dato, donde me indican que valor absoluto de cotangente es igual a menos cotangente. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando la cotangente es menor que 0. ¿Correcto? Pero además, le voy a adicionar otra condición más, que me indica que secante es negativa. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es graficar mi sistema de coordenadas rectangulares, mi plano cartesiano, ¿no? Donde voy a aplicar un método que les enseñé ese día en teoría. ¿Cómo ubicar el cuadrante con mayor facilidad conociendo dos datos? Bueno, la cotangente es negativa. Con un color, ubico puntos en los cuadrantes donde la cotangente sea negativa, en el segundo y en el cuarto. Con otro color, observo los cuadrantes donde la secante sea negativa, secante negativa en el segundo y en el tercero. ¿Dónde hay dos bolitas? Pues simplemente aquí, en el segundo cuadrante. Por lo tanto, teta pertenece al segundo cuadrante. Esto. Ya está resuelta la pregunta número uno. ¿Dime, se entendió? ¿Se entendió esa preguntita, chicos? Entonces, por favor, desarrollen la pregunta número dos. Vamos, un minuto de tiempo, un minuto de tiempo. Pregunta dos. Gracias. 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 A ver, me dicen cuarto cuadrante, ¿no? cuarto cuadrante ya vamos a a ver si en realidad es eso ya, a ver veamos, veamos, veamos bueno, acá ustedes ustedes chicos acá lo que han podido hacer es lo siguiente ¿no? acá como tengo el dato de valor absoluto de seno igual a menos seno entonces de aquí han llegado a que seno de teta es negativo menor que cero pues ¿no? y también tienen que cotangente es negativa entonces de acá armando el cuadrito que les enseñé arriba van a llegar a que teta pertenece al cuarto cuadrante porque allí las el seno es negativo y la cotangente es negativa así es ¿no chicos? entonces no hay dudas de que la pregunta número 2 sale cuarto cuadrante ya cuarto cuadrante muy bien a ver voy a hacer la pregunta número 3 y luego ustedes van a hacer la 4 ¿de acuerdo? ya a ver miren acá por favor miren acá voy a hacer la pregunta número 3 a ver miren hay un dato muy importante aquí el dato es que x es mayor que 180 pero menor que 270 entonces lo que voy a hacer es formar este ángulo 2x tercios para ello multiplico por 2 360 2x 540 lo divido entre 3 120 2x tercios 180 o sea eso quiere decir que 2x tercios está ubicado en el segundo cuadrante ahora voy a formar 3x quintos lo multiplico por 3 ¿no? 540 3x 810 entre 5 108 3x quintos 162 ustedes pueden observar que 3x quintos también está ubicado en el segundo cuadrante ahora voy a ver los signos en el segundo cuadrante en el que se encuentra 2x tercios el seno ¿qué signo tiene? positivo ¿no? seno de 2x tercios es positivo negativo y la tangente en el segundo cuadrante en el cual se encuentra 3x quintos ¿sí o no? que es negativo o sea la respuesta sería posi y nega ¿se entendió chicos? a ver ¿se ha entendido esa preguntita muchachos? muy bien entonces chicos desarrollen la pregunta 4 por favor un minuto ¿ah? vamos vamos áganla todos trabajando chicos ¿sí o no? no no gracias Gracias. 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 Me dicen menos y más. Menos y más, así es, ya... ¿Han hecho ya esta pregunta, muchachos? Sí, a ver, vamos a ver, vamos a desarrollarla. A ver, desarrollemos. Bien, para empezar, para empezar, el dato que nos dan es que X es mayor que 270, pero menor que 360. Entonces lo divido entre 3, sería por acá 90, X tercios, 120. Y aquí tendríamos que dividir entre 5, ¿de acuerdo? Sería 54, X quintos, y entre 5 sería ¿cuánto acá? Sería 72, ¿de acuerdo? Entonces, puedo observar que X tercios está ubicado en el segundo cuadrante y X quintos en el primero, ¿no? Jóvenes, la cotangente de X tercios, que está ubicado en el segundo cuadrante, necesariamente tiene que ser negativa. Mientras que el coseno de X quintos, que está ubicado en el primer cuadrante, se entienden que es positiva. Respuesta, nega y posi, ¿no? Excelente, ¿ah? Hay varios que han intentado desarrollar esa pregunta de forma correcta. Vamos con la pregunta 5, ¿ya? Vamos con la pregunta 5. En esta pregunta 5, en esta pregunta 5, me dan el siguiente dato. El seno de teta es 7 sobre 25, o sea, el seno de teta es positivo. Y el coseno de teta es negativo, porque es menor que cero. De estas dos condiciones, yo podría, al ojo, observar que teta está ubicado en el segundo cuadrante. Porque allí el seno es posi y el coseno es nega. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicar en el segundo cuadrante al ángulo. De acuerdo, ubicar en el segundo cuadrante al ángulo. Y voy a utilizar el dato de seno de teta igual a 7 sobre 25. Porque esto es ordenada entre radio vector. La ordenada se entiende que es 7, el radio vector es 25, y la abscisa se puede hallar con la fórmula, pues, ¿no? Sería del radio vector, ¿no? 25, que es radio vector al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrados de la abscisa y la ordenada, ¿no? 625 igual a x al cuadrado más 49. 576 igual a x al cuadrado. Y bueno, pues, x tomaría dos valores. Más menos 24. Me están pidiendo calcular el coseno de teta. Así que el coseno de teta va a ser igual a la abscisa entre radio vector. Abscisa menos 24, porque tiene que ser negativa. Ojo, esta abscisa, este valor de x debe ser negativo. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, pues. Cuando la abscisa está a la izquierda es negativa. Es por esa razón que el x es menos 24. Y el radio vector, 25. ¿Listo? Ya está la pregunta 5. ¿Se entendió, chicos? A ver. ¿Se ha entendido esa preguntita? ¿Hay alguna duda? ¿Algo? ¿Preguntas, dudas, todo bien? Bien. Entonces, por favor, desarrollen. A ver. Hay una pregunta ahí, creo. Dime, Juan. Dime. Dime. Teta tiene que estar en el tercer cuadrante. ¿En dónde? ¿De qué problema está hablando? ¿Ah? ¿De qué pregunta me hablas? ¿A la parte azul? No, segundo cuadrante. Segundo cuadrante, porque el seno es positivo y el coseno es negativo. Es segundo cuadrante, Juan. Bien. Entonces, muchachos, por favor, desarrollen. No, no hay problema. La pregunta 6. Vamos, un minuto. Intenten, por favor. Intenten. Vamos. Vamos. Gracias. 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 ¿Salió? ¿Salió? 5. A ver. 5, ¿no? Ya. Vamos a ver si sale 5, ¿ya? A ver, muchachos. Por dato, nos indican que el coseno de fi es menos un tercio. Y seno de fi es mayor que cero. De acá, muchachos, fi debe estar en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque el coseno es negativo y seno positivo. ¿De acuerdo? Entonces, grafico, pues, ¿no? Mi ángulo en el segundo cuadrante. Ajá. El lado final ubicado en el segundo cuadrante. Ya. Y acá voy a colocar a mi ángulo y tofi que tiene que estar en posición estándar. Listo. Pero como el coseno es menos un tercio, la abscisa debe ser menos uno y el radio vector tres. Entonces, esta ordenada se puede hallar. Sería radio vector al cuadrado igual a abscisa que es menos uno al cuadrado más ordenada al cuadrado, ¿no? Nueve igual a uno más y al cuadrado. Ocho igual a y al cuadrado. Y y podría asumir dos valores, ¿no? Uno positivo o uno negativo. Pero, por la posición en la que se encuentra y que está hacia arriba, al ojo, me doy cuenta que y debe ser positivo, dos raíz de dos. Muy bien. Una vez conocido esto, yo puedo reemplazar y puedo hallar el valor de e, que es igual a tangente, que es y sobre x al cuadrado más secante, que es r sobre x al cuadrado. Entonces, reemplazo sería dos raíz de dos entre menos uno al cuadrado más r, que sería tres, entre menos uno. Menos dos raíz de dos al cuadrado es ocho, que restado con tres me daría como resultado cinco. La respuesta es cinco, ¿ya? A esa pregunta número seis. La respuesta es cinco. Muy bien. Tienen razón, ¿ah? Ya tienen toda la razón. Vamos con la pregunta siete, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta siete. Bueno, ustedes saben que pi radian equivale a 180 grados, ¿no? Entonces digo por acá, como pi radian es equivalente a 180 grados, entonces la expresión que me piden, ¿ya? La expresión que me están pidiendo va a ser igual a lo siguiente. Coseno de 60, coseno de 60, por cotangente de 45, entre seno de 270, más 2, más, ya más, secante de 60, menos tangente de 45, que es pi cuartos, entre seno de 180, que es pi radian, más 1. Bueno, hay que reemplazar los valores y hay que efectuar las operaciones, ¿no? A ver, reemplacemos. A ver, reemplacemos. Coseno de 60, un medio, multiplicado por cotangente de 45, que es 1. Seno de 270, que es menos 1, más 2. Secante de 60, que es 2, menos tangente de 45, que es 1, entre seno de 180, que es 0, y más 1. Si yo multiplico un medio por 1, es un medio, y menos 1 más 2 es 1, que debajo tiene la unidad. 2 menos 1, arriba 1, abajo 0 más 1, 1. Aplicando extremos y medios, me quedaría ver extremos y medios. Un medio, ¿no? Más 1. Jóvenes, sumando esto, me daría 3 medios, ¿no? Y esa sería la respuesta. De acuerdo, chicos, ¿se entendió esa parte? ¿Todo bien, muchachos? Ok, entonces, ustedes podrían desarrollar la pregunta número 8, chicos. Vamos, trabajamos ya, todos trabajamos. Pregunta 8, por favor, vamos, trabajen. Pregunta 8, por favor, vamos, trabajen. Pregunta 8, por favor, vamos, trabajen. Pregunta 9, 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 por favor, vamos, trabajen. Gracias. 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 A ver, sale cuatro, me dicen. Ya sale cuatro, ¿no? A ver, vamos a visualizar esto de acá, a ver. Hay que reemplazar los valores nada más, ¿no? ¿Sí o no? No hay nada del otro mundo, ¿no? Solamente reemplazamos los valores. Sería cuatro por coseno de cero, que es uno, más dos por cosecante de treinta, que es dos, menos tangente de ciento ochenta, que es cero, por secante de treinta, ¿ya? ¿Qué sería? Pues simplemente secante de treinta viene a ser dos entre raíz de tres. Entre seno de noventa, que es uno, menos cosecante de dos setenta, que es menos uno. Bueno, acá el cero por este valor se va. Acá me quedaría cuatro más cuatro sería ocho, entre uno menos menos uno. Bueno, ese valor viene a ser dos. Respuesta cuatro. A ver, voy a hacer la pregunta número nueve, pero antes de hacer la pregunta nueve, quiero que sepas esto de teoría. Ojo, esto es teoría, ¿ya? Esto es teoría. Tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. El seno y el coseno, el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo varían en este intervalo. De menos uno a uno. De acuerdo, el seno y coseno de un ángulo varían de menos uno a uno. Así es, de menos uno a uno. Eso quiere decir que el seno y coseno no pueden tomar valores mayores que uno, por ejemplo. Es imposible que pase eso. De acuerdo, tendrían que ser valores que estén comprendidos de menos uno a uno. No pueden tomar valores fuera de ese intervalo. Hablo de seno y coseno, ¿ah? Bien. Ahora sí, vamos con un poco más de teoría. Teoría de números reales. La raíz de índice par esto va a existir en el, ¿no? En el justamente conjunto numérico reales si es que x es mayor o igual que cero. De acuerdo. Si x es mayor o igual a cero esto va a existir en el campo real. Ya pues. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Simple. Esto quiere decir que si yo tengo la raíz cuadrada de seno de x menos uno para que esto exista entonces el seno de x menos uno debe ser mayor o igual que cero. Correcto. Por esta definición. Él pasa a sumar seno de x es mayor o igual a uno. El hecho de decir mayor o igual es una unión mayor o igual. O sea, lo puedo descomponer como seno de x mayor que uno unido con seno de x igual a uno. pero por teoría se sabe que el seno varía de menos uno a uno. No puede tomar valores mayores que uno. Esta posibilidad queda descartada. Solamente esta de acá sería la posibilidad correcta. Y como tengo seno de x igual a uno lo reemplazo aquí en lo que me están pidiendo. Reemplazando en lo que me están pidiendo es que voy a obtener e igual a quién? A la raíz cuadrada ya e igual a la raíz cuadrada de uno más tres por uno que es seno de x más raíz cuadrada de cero. Como seno de x es uno menos uno sería cero. Pues la raíz de cero se va es cero y si tú sumas acá te saldría raíz cuadrada de cuatro ¿no? Y eso es dos. Ya está. Listo. Respuesta. ¿Se entendió muchachos? A ver si me indican si se ha entendido. A ver pregunta Pregunta Maida Claro. Lo que sucede es que cuando lo que sucede a ver quieren que repita ya a ver vamos a repetir pues a ver este acá simplemente lo que tenemos que saber es esto como teoría ya les mencioné ya ¿no? El seno y coseno varían de menos uno a uno ya esto es teoría ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a circunferencia trigonométrica se podrá explicar esto ahorita no ya simplemente créeme que esto se va a cumplir el seno varía de menos uno a uno al igual que el coseno Esto que está acá también es algo muy importante ¿no? La raíz de índice par ya va a existir en el campo real si x es mayor o igual que cero Ahora en base a esto yo observé que acá aparecía raíz cuadrada del seno de x menos uno Entonces para que eso exista se entiende que seno de x menos uno es mayor o igual a cero ese o es unión cuando es y es intersección ¿de acuerdo? o es unión Entonces seno de x es mayor o igual a uno lo descompongo como la unión de mayores que uno igual a uno Pero por teoría el seno no puede ser un valor mayor que uno Entonces esta posibilidad la descarto y me quedaría solamente seno de x igual a uno y como seno de x es uno lo reemplazo pues y me sale lo que estaba buscando ¿de acuerdo? ¿se entendió? Listo Hagan la pregunta número 10 por favor ¿sabes? 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 Gracias. 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 A ver, sale tres, me dicen, ¿no? Ok. A ver, vamos a visualizar esto de acá. Claro, no, acá simplemente, muchachos, hacemos lo mismo, pues, ¿no? O sea, de acá yo tendría lo siguiente, miren, yo tendría por acá esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un toquecito, por favor. A ver. Claro, por acá tendría, por acá tendría que la raíz cuadrada de coseno de x menos 1, ¿no? De acá, de la raíz cuadrada de coseno de x menos 1, yo tendría que coseno de x menos 1 debe ser mayor o igual que 0. De acá coseno de x mayor o igual que 1. Coseno de x mayor que 1 unido con coseno de x igual a 1. Pero el coseno no puede asumir valores mayores que 1, se descarta, ¿no? Y te quedas solamente con esta posibilidad, que al ser reemplazada en la parte de arriba, nos daría, pues, e igual a quién? E igual a la raíz cuadrada de quién? A la raíz cuadrada de 9 por coseno, que es 1, más raíz cuadrada de 1 menos 1, que es 0, ¿no? Y esto es raíz cuadrada de 9, que es 3, ¿no? Bien. Eso de allí ustedes lo han podido hacer. Y bueno, para terminar, solamente habría que desarrollar esta última preguntita. Donde me piden hallar este valor de e, de la expresión, cuando x toma pi cuartos. Ya, pues, solamente tienes que reemplazar pi cuartos acá. En vez de x, vas a colocar pi cuartos. A ver, ¿cómo sería? Seno de 2 por pi cuartos. Ah, eso es pi medios. Más coseno de 6 por pi cuartos. Esto es 3 pi medios. Entre tangente de 4 por pi cuartos, o sea pi. Y más coseno de 8 por pi cuartos, o sea 2 pi. Mira a ver, se transformó en una expresión que yo ya he resuelto anteriormente, ¿no? Seno de pi medios es 1. Coseno de 3 pi medios es 0. Tangente de pi es 0. Y coseno de 2 pi es 1. La respuesta simplemente sería 1. Y listo, ya está. Así de fácil y sencilla ha sido esta clase del día de hoy. Ya, espero que hayan podido muchachos entender la parte práctica. Y bueno, pues, conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿De acuerdo chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Listo, cuídense mucho ya. Nos vemos, nos vemos. Allá, claro. ¿Por qué no? Sí, sí, dime los números. ¿Qué números quieres tomarles voto? Los primeros. Los primeros. Ya. Los cinco primeros. A ver, vamos acá. Ya, a ver. Ahí está la pregunta número 1, B. Pregunta 2. Ahí está la pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4. Pregunta 5. Lo voy a acomodar ya. Lo voy a acomodar. Acá se ha movido, ¿no? Pregunta 4 es un poquito más arriba. Ahí está acá. Ahí está la 4. Esta es la 5. Ahí está la 6. Ahí está la 5. Ahí está la 5. Ahí está la 6. 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 Bien chicos, cuídense mucho ya, nos vemos, bye bye. Gracias por ver el video.